La tutu tutumanga quería conocer el mar Y como no podía tutu quería llorar La tutu tutumanga quería conocer el mar Y como no podía tutu quería llorar Un zancudo grandote, viéndola sollozar Le dijo, no te agotes, yo te puedo llevar Abre bien los ojotes, suéltate del arnés Y pon una sonrisa mientras mueve los pies A tutu tutumanga quería conocer el mar Y como si podía ya no quería llorar A lomo de zancudo y con buena fortuna Partimos con el viento y con la luz de la luna Volando velozmente en plena primavera Llegamos a Mayapo mirando las palmeras Después de tantos sueños y con felicidad Por fin tutu tutumanguita estaba frente al mar La tutu tutumanga tutu quería llorar Pero no de tristeza era felicidad La tutu tutumanga tutu quería llorar Pero no de tristeza era felicidad Llegamos a Mayapo mirando las palmeras La tutu tutumanga tutu quería llorar ¡Gracias! ¡Gracias!